El cafecito nunca falta en la mesa de los salvadoreños, su rico aroma y sabor le levanta el ánimo a cualquiera, pero en este joven despertó el arte. Usa sobrecitos de café instantáneos para pintar espectaculares obras. Y desde chiquito pues dibujando, dibujando, dibujando me puse yo y pues así fue como comenzó mi gusto por el arte. A sus 19 años estudia tercer año en comunicaciones, es un emprendedor que dedica tiempo a cada pintura. Con el pincel pinta cuidadosamente cada parte de la figura, pues si hay un error, debe empezar nuevamente ya que el café es un material imposible de corregir. Lo más difícil es utilizar bien las capas porque uno va haciendo mezclas diferentes para retener tonos oscuros y tonos claros. La iglesia El Carmen de Santa Tecla es una de las pinturas más representativas de este joven. Y aunque se ve fácil, no lo es. No se le escapó ningún detalle. La imagen está pintada solamente con café, con colores claros y oscuros. Lo más difícil fue ya implementar los detalles junto con el café, porque eran horas y horas para esperar a que se secaran cada detalle. Y no podía hacerlo de una vez todo porque como no estaba seco, lo podría dañar. También tiene cuadros de superhéroes como Iron Man y Storm de los Hombres X. Sueña con que sus pinturas sean vendidas dentro y fuera del país. Yo soy un emprendedor, trato de comercializar mis dibujos y también hago diseños, también trabajo del lado digital. Así se gana la vida y costea sus estudios. Un muchacho creativo capaz de hacer cualquier diseño que se le cruce por la mente. José Méndez, Código 21.